Saludos, bienvenidos a este pequeño vídeo donde os voy a presentar el último número de peón del rey, 110, con una portada potente, Vichy Annan, candidato, como sabéis, se ha ganado el derecho a la revancha contra Magnus Carlsen y el reportaje sobre candidatos ocupa una buena parte de la revista, que sin embargo, bueno, arranca, como veis, con un estilo, un diseño muy renovado. Tenemos un sumario a doble página que nos permite dar, hacernos una idea muy rápida de los contenidos y destacan, bueno, por ejemplo, las partidas disputadas por Motilov y David Antón en el campeonato de Europa, como seguramente sabéis, David Antón quedó subcampeón de Europa recientemente, un gran éxito para la Jerez Español, comenta una de sus mejores partidas y el actual campeón de Europa, Motilov, pues, también una de las partidas decisivas. También, como veis, arrancamos con el tamiz, artículo de Leóncho García, donde habla de las próximas elecciones a la FIDE. Luego, la revista, bueno, está llena de diferentes contenidos, las fotos son fantásticas, fijaros que apertura doble página, con fotos de Anastasia Karlovich, en exclusiva para Peón del Rey. Comentan este torneo, pues, de la Villa, de la Riva, Renier Vázquez, Grandes Maestros de Primer Nivel, y, por ejemplo, también Michael Rajal, José Ángel Guerra, todos ellos estuvieron de comentaristas en Internet's Club, vivieron las rondas en directo. Y luego, bueno, por aquí veis la foto de Kasparov, también es un artículo muy interesante de Leóncho García, donde compara a Kasparov con Magnus Carlsen, no tiene desperdicio realmente. A mí en este número me ha gustado mucho el trabajo de Antonio Gude sobre el Interzonal de Amsterdam, fue un torneo espectacular. Fijaros la clasificación final, hay ese cuadro, 24 jugadores, Smislov primero, Larsen segundo, Spassky, Tal, Stein, Bronstein, Ivko, Ryshevsky, Portis, Gligorich, vaya, vaya nombres. Y, evidentemente, Antonio Gude, uno de los más expertos y cualificados, estudiosos de ajedrez, para presentar ese torneo. La revista lleva también muchas secciones de tipo didáctico, por ejemplo, artículos finales de Jesús de la Villa, un experto en la materia. Realmente creo que se puede aprender mucho con esta revista, con Peón del Rey, como no también, pues siempre Carlsen como protagonista. Aquí un ex-entrenador suyo, el Isbaru Vilava, haciendo un análisis de qué puede pasar, hasta dónde puede llegar Magnus Carlsen. Y otros muchos artículos, Sabrina Venciendo en Belgrado, ella misma nos comenta su mejor partida, la verdad que escribe muy bien, Sabrina Vega, os va a gustar el artículo. Como siempre, secciones de entrenamiento, así se jugó en el europeo. Esto es juego real, son partidas disputadas hace muy poco, una selección estupenda, montadas como problemas, para que podáis, tanto si estudiáis vosotros, como sois entrenadores, o dais clase a alguien, pues evidentemente es un material de primerísima utilidad. Como siempre, también análisis teórico, el candidato, Oscar de la Riva, dedica seis páginas a resumir las mejores novedades. Y aquí, muy interesante, las viñetas de Guadalupe. Es otro de los puntos fuertes de la revista. Le da, yo creo, un colorido fantástico. Y realmente se hace muy agradable de leer. Creemos que hemos acertado con los cambios de diseño. La revista Opino y todo el mundo cree lo mismo, ha ganado muchísimo. Y os pido, por favor, que le deis una oportunidad a peón de rey. Lo hacemos con muchísimo cariño. Creo que lo vais a pasar muy bien. La revista sale cada dos meses. Solamente cuesta ocho euros. Y os puede dar muchas horas de satisfacción, de placer ajedrecístico. Y también ayudaros a mejorar vuestro nivel. Por cierto, también la tenéis en ChessApps. Si os interesa más el formato interactivo, pues ahí podéis también disfrutar de la revista en la plataforma digital ChessApps. Nada más. Gracias por vuestro tiempo. Me llamo esto Miguel y Escas. Como siempre, a vuestro servicio. Chao. 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 Chao.